¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, hoy es un video muy rápido para mostrarles algunas cosas que pues tengo y que me han enviado de Isis Accessory Shop Ustedes saben que bueno, se isocia de Isis y pues voy a hacer estos videos muy frecuentes para que pues ustedes vean lo que hay de nuevo en la tienda y pues una de las cosas nuevas que ha llegado son las réplicas escúchense bien, réplicas de las Naked 1, 2 y las Basic y pues voy a mostrarles esta es la Naked 1 es muy 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 similar el empaque y todo y pues aquí está esta es la de queja terciopelada, muy linda y pues tiene el mismo cierre ya adentro es así y trae la brocha para aplicar las sombras y tal y está muy linda la verdad hasta donde se pigmenta muy bien yo tengo la mía pero todavía no la he estrenado así que pues para que sepan que ya pueden conseguir su réplica si no tienen la posibilidad de comprar la original porque la original pues es bastante costosa y no todas pues tienen la posibilidad de comprar la original y pues la la réplica está bastante accesible y pigmentan bastante bien porque ya mi otra asociación me dijo que si está bastante bien la pigmentación y también está la Naked 2 esta es la Naked 2 y no sé o sea del empaque y tal no sé si es la misma calidad supongo que no pero bueno esta es la Naked 2 son colores muy 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 similares y pues tienen casi el mismo nombre y todo de la de la sombra y esta es pues una de mis favoritas y creo que esta fue la que me hicieron llegar Jessica y y y y esta es la este es el empaque de la Basic es muy similar así y es así muy 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 similares yo creo que sería idénticos los tonos los precios lo más seguro es que me van a hablar conmigo porque Jessica está embarazada entonces nada más quiero dejarle como que a encargarle de la fanpage cuando tengas tiempo y pues yo me voy a encargar lo más seguro de responderle sus dudas y lo más seguro también de que haga las entregas así que pues nos vamos a conocer también están algunas brochas de elf como esta también están las esponjitas para aplicar base difuminar blush etcétera que son las esponjitas clones por decirlo así que han salido muchísimas de las beauty blender y también están estas formas son dos que hay y pues y también están disponibles algunos blush HD que ustedes saben que a mi me encantaron encantaron son muy versátiles y también están estas cositas que son que en inglés se les conoce como golden flakes o silver flakes depende de cuáles cojas son estos están como un dólar me parece y esto puedes hacer desde nail art que puedes poner cositas en tus uñas y también hasta maquillaje yo he visto maquillaje con eso y es más en my wax on en una de las entregas de harry potter tenía uno en dorado o en bronce si hay llora era dorado y hicieron muchísimos tutoriales con este tipo de de elementos para maquillar y es es versátil lo puedes usar para maquillarte o para tus uñas y están disponibles en Isis Asesory Shop comenzó a llover así que pues espero que me escuche bien y otra de las cosas que llevo a Isis en el shop son estas fundas bueno estas están en el banque ya para vender son estas fundas protectoras de brochas y que son así son aquí viene un metro y pues aquí están unas de mis brochas con estas fundas con estas fundas y lo que va a hacer estas fundas es que te van a ayudar a que no se te meta si eres de las que deja tus brochas en tu vanity table o en donde te maquilles en el baño lo que sea y las dejas ahí esto va a evitar que el polvo las recubra evita bacterias o más o menos evita bacterias porque no hay un contacto tan directo con el ambiente y además va a conservar la forma original de tu brocha o sea que no se va a abrir y no se va a poner fea y la se va a conservar por mucho mucho tiempo más bonita y más va a durar te va a durar la brocha por mucho más tiempo sana y pues aquí está esta es sorry esta es sucia porque la uso mucho esta es la Lush Brush de Real Techniques y pues ven como queda y bueno yo las corto justo al tamaño de la misma fibra de la de la brocha hay otras que las dejan más largas no es cuestión de gusto y pues ustedes las cortan a la medida yo las abro un poquito y si y se mete y ya y pues eso también está en Easy Accessory Shop y pues para los que les gusta tratar a sus brochas como bebé ya saben ustedes pueden conseguir esto acá es un metro alcanzan por un montón de brochas y también está la pinza para aplicar pestañas postizas y créanme que sirve bastante sobre todo para las que están empezando y no domina muy bien el asunto de poner pestañas postizas y pues esto agarra perfectamente la perfectamente la la misma pestaña y la coloca en su lugar y pues nada más tienes que acomodar que sin los extremos pero es súper más fácil con esto y pues también tienen los sacapuntas con bonos de ELF o sea que vienen como tres sacapuntas en uno en un paquete así que pues ya saben pueden pedir el suyo también les voy a dejar en la caja de información el Facebook y el Instagram de Easy Accessory Shop pues para que se comuniquen si les han interesado las Naked Palette que están disponibles y algunas cosas de ELF y los Golden Flakes lo que ustedes quieran también hacemos pedidos de las Naked originales marcas como Too Faced Nars todo lo que ustedes quieran se los trajemos así que pues estén muy pendientes de estos videos regulares que vamos a tener en el canal y pues nada nos vemos hasta la próxima bye